¡A Vanessa Claudio! Y hago lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Todas las mujeres Las manos para arriba Todos los hombres Las manos por abajo Todas las mujeres Las manos para arriba Todos los hombres Las manos por abajo ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¡Peligro! Soy soltera Y hago lo que quiero 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 Soy soltera Y hago lo que quiero